Y comenzamos a recorrer el mundo con la información. Ayer hablábamos de los roces diplomáticos que permanentemente tienen Estados Unidos y China. Hubo declaraciones cruzadas de los cancilleres de ambos países. Pero finalmente, Joe Biden y Xi Jinping se van a ver las caras. Y esto va a ser en Perú. Va a ocurrir en el mes de noviembre, en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, en Lima. Ahora, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González Ola Echea, afirmó en una conferencia de prensa que ambos mandatarios van a asistir ya de modo confirmado a esta cumbre que se va a realizar entre el 15 y el 16 de noviembre en la capital de la nación andina. En esa fecha, fíjense ustedes, ya se va a saber quién es el nuevo presidente, pero todavía va a estar en funciones porque recordemos que asume en diciembre. Todavía va a estar en funciones Joe Biden. Por eso va en carácter de presidente aún. También Perú le otorga la máxima importancia a la presencia del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no solamente por su liderazgo global, sino también porque Estados Unidos es un aliado de la mayor jerarquía, dijo el canciller peruano, que además habló tras la firma de un acuerdo con Estados Unidos para mejorar la cooperación en materia, mientras lo mismo sucedía con China, el acuerdo es por una cooperación en materia de cítricos. La presencia de Perú, lógicamente, está garantizada por ser el anfitrión. Y Dina Boluarte realizó una visita oficial a China y ahí invitó a Xi Jinping a inaugurar en noviembre este encuentro de la APEC. Gracias. 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 Gracias.